En Arica empieza la gira de Teletón Estamos aquí a los pies del Morro de Arica Estamos felices dando el puntapié inicial para la gira Por el norte de la Teletón Estamos muy contentos que se haga acá Y además una parrilla extraordinaria Tenemos un tremendo espectáculo Y todo para que se sumen por supuesto Este 8 y 9 de noviembre A la Teletón juntos todos los días Felices que la tira En Arica, ¿cierto? Que hubieran visto las caras de los pacientes De sus familias Contándole su historia, los artistas Los otros embajadores también Fueron muy cercanos con ellos Pailina se sacó foto Con todo el que le pidió Así que los niños y jóvenes Se la dejaron tan felices con esta visita Yo le he pasado muy bien y genial A todos los cantantes en el escenario Y a mucha gente de Arica Y todos sacaron los prohibidos Mira, la verdad es que estamos felices Además, la misma ocasión El estar aquí en Arica En el puntapié inicial de la Teletón La verdad que nos llena de orgullo Un rico clima Nuestra gente aquí Disfrutando de lo que será Espero una hermosa jornada Que esta Teletón El 8 y 9 llegue a su meta Porque es una obra que nos sirve a todos Está siempre ahí para apoyarnos Feliz, feliz, feliz de estar acá Ya saben la gente El 8 y 9 de noviembre a la Teletón Todas aportando Pónganse la mano en el corazón Para llegar a la meta este año también Y eso, motivar a la gente que aporte Hasta con lo más mínimo sirve Así que vayan al banco Y háganse un tiempito ahí Para todos los niños Para todas las personas que están ahí La Teletón Vamos noche y día Que el amor no pare Porque hoy estamos Juntos con la Teletón Eso me dice Sube la vida Dale más para arriba